El secretario general del Alto Consejo de Transición de Haití, HCT, por sus siglas en francés, Anthony Bergini Saint-Tierre, ha sido secuestrado este miércoles en Puerto Príncipe, la capital haitiana. La presidenta del HCT, Mirlande Manigat, ha confirmado esta información al portal de noticias Resonobes y ha asegurado que la acción ha sido llevada a cabo por hombres fuertemente armados. Sin embargo, otras fuentes consultadas por el mismo portal aseguran que los secuestradores iban vestidos con uniformes de la policía haitiana. Haití se encuentra en medio de una escalada de violencia nacional, con zonas prácticamente controladas por bandas armadas, y ataques y secuestros diarios, que se han cobrado la vida desde principios de año de más de 1.400 personas, según estimaciones de Naciones Unidas. La crisis de violencia generalizada en el país se ha visto agravada por el colapso económico y la epidemia del cólera, por lo que el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos cinco años. Oigan esto, dominicanos, me dio risa realmente lo que plantean los haitianos. Oigan, los haitianos plantean, mandaron un documento de 10 puntos que ellos plantean en esos 10 puntos para ellos abrir el lado, su lado de la frontera. Entonces es que ellos se mantienen cerrados. Y ellos son tan radicales, muertos del hambre, ellos le debarataron unos productos que llevaron unos haitianos. Cogían y los pisotearon, los botearon en el camión. Esos son los que están pidiendo, ¿verdad? Solidaridad. Pero oigan estos 10 puntos que plantean los haitianos, que ellos le envían al gobierno dominicano como condición para ellos abrir la frontera. Oigan, el gobierno haitiano produjo un documento que me llegó directamente de aquel lado, aunque ustedes no lo crean, tengo mi gente también allá. Me llegó así, pues hay gente que cree, no, el hombre antes, yo no soy haitiano, pero tengo mis haitianitos amigos. Entonces un haitiano me envió, aquí está en creol. Oigan esto, dominicanos, me dio risa realmente lo que plantean los haitianos. Oigan, los haitianos plantean, mandaron un documento de 10 puntos que ellos plantean en esos 10 puntos para ellos abrir el lado, su lado de la frontera. Entonces es que ellos se mantienen cerrados. Y ellos son tan radicales, muertos del hambre, ellos le debarataron unos productos que llevaron unos haitianos, cogían y los pisotearon, los botearon en camión. Esos son los que están pidiendo, ¿verdad? Solidaridad. Pero oigan estos 10 puntos que plantean los haitianos, que ellos le envían al gobierno dominicano como condición para ellos abrir la frontera. El motivo está ligado a las series de medidas decretadas por... Debemos tener un mercado binacional, los lunes para nosotros, los haitianos... ...por el presidente dominicano Luis Abinader, para forzar la paralización de la construcción del haitiano de un canal... Punto 2, que el presidente Luis Abinader pida disculpas... ...públicas... ...y que levante las sanciones personales por el tema del canal. Cuando se habla de personales, es aquellos individuos que no pueden entrar a la República Dominicana, incluidos... ...o la prohibición definitiva de entrada de todos los... Punto 3, que los estudiantes que vienen... ...involucrados en el conflicto... ...no se han verificado cada mes, como hacen las autoridades de entrada y salida. No, claro, oigan, ellos están planteando la política migratoria nuestra. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que ellos digan. Oigan, punto 4, que las personas que sean residentes de las ciudades fronterizas, al presentar copias de certificado de residencia, deben circular sin problemas. Punto 5, empresarios, comerciantes y profesionales que se encuentren en localidades fronterizas pretendan trabajar y vivir en la localidad fronteriza. Unos y otros deben tener acceso al trabajo. Ambulante. Los empresarios y comerciantes deben contar con un tipo de autorización que le dé circulación por parte de la inmigración. Punto 7, que... Porque es frontera, tenemos personas que viven en pueblos fronterizos, deben poner... ...deben viajar en cualquier vehículo legal que tengan, motocicletas, bicicletas, etcétera. Oigan, oigan, punto 8, que los alimentos deben ser supervisados por una institución competente de Haití. 9, que las cosas hechas en Haití deben poder venderse sin problemas en RD, como toro prestigio. Prestigio es la cerveza que ellos venden. Que dicen que es muy buena. Sí, sí es muy buena, sí, por cierto. Oigan eso, es lo que están planteando los dueños de República Dominicana. Y finalmente, oigan lo que planteé en el punto 10. Entonces, no se justifican todas las prohibiciones sobre lo ocurrido en Haití. La venta de República Dominicana a Granel debe aumentar. Ve que son unos... son unos incoherentes. Son unos simuladores. No, nosotros no aceptamos nada. Oye el punto 10 lo que plantea. Oíste, que le vendamos, que le sigamos vendiendo a ellos. Oye, allá. ¿Quién va? ¿Quién va? Yo no creo que se atreva un funcionario de este gobierno a hacerle caso a esos puntos que plantean los haitianos. Dique como medida. Bueno, como ustedes son, no necesitan a nadie. Y ustedes cierran la frontera. Sigan así. ¿Por qué pedir disculpas? El presidente tiene que pedir disculpas. La disculpa la deben pedir ustedes, insolentes, que fueron los que violaron el acuerdo. Porque el acuerdo establece utilizar el agua. Ustedes oyeron haitianos. Ustedes sí pueden utilizar el agua. Pero ustedes no pueden desviar el agua. Una cosa es utilizar. Góna los términos. Y otra cosa es desviar. Tú tienes unos cuartos que tienes que llevarlo a una cuenta y tú lo desvías para una cuenta tuya. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Entonces, yo leo esas cosas para reírme un poco bien temprano. El día está muy tenso. Ayer tuve mucho calor. ¿Verdad? Y hoy apunta que se hará mucho calor. Y leo esos 10 puntos que ellos envían y que incluso lo están publicando las emisoras haitianas. Ellos comuniquen. Entonces, están ellos ahí dando esos 10 puntos. Desde que tú te levantas de ayer están con eso. En las emisoras y en el canal haitiano tienen. Mira, a propósito de eso, ayer en Haití secuestraron al secretario general del Alto Consejo de Transición del país. El secretario general de Alto Consejo de Transición en Haití, Anthony Virgin Saint Pierre, fue secuestrado en Puerto Príncipe, la capital haitiana. Se dice que... Bueno, ya fue confirmada. Ah, armado lo que yo quiero que ellos se encuentren. Hombres fuertemente armados. Sin embargo, otras fuentes consultadas dicen que los secuestradores iban vestidos con uniformes de policía. Ellos ayer hicieron un... Me mandaron también desde allá mismo, de las mismas entrañas de allá. Ellos tenían ayer una especie de pase revista militar. Creo que era por Desalín. Había un aniversario de Desalín ayer. Entonces, ellos tenían una... Ahí tienen ellos ejército, ¿ves? Y tenían una fila de militares frente a la vaina que ellos le dicen que el Palacio de ellos, el Palacio Nacional de ellos. Mira. Pero lo cierto es, y para terminar, lo cierto es que, mira, esa visita del presidente Lea Piña es un empaldarazo. Empaldarazo a la política de organización. Los haitianos no quieren organización. Yo voy más allá del canal. El problema no es el canal. El problema es que si los haitianos cumplen lo que nosotros planteamos de manera amigable, del manejo de la frontera, yo creo que pudiéramos convivir con el problema, pero fluido. Fluido. Quiero saludar a Kendri Rosario Esteban. ¿Cumpleaños? No, no. Dije muy claramente saludar. Quiero saludar a Kendri Rosario Esteban. Es el esposo de una amiga que es más que mi hermana. Es mi comadre también. La madrina de Kenneth. Tú también. Te metiste en esa abuela. Y con mucho amor, porque es su primer niño. Tú sabes. Somos dos amigas, somos tres amigas. Falto yo nada más. Yo no puedo ser compadre tuyo. Mira, vamos a dejarlo ahí. Pero, ¿verdad? Yo no puedo ser compadre tuyo. ¿Por qué tú no vas a tener más hijos? Pero yo puedo tener hijos. Pero yo puedo tener hijos. Tonto no puedes ser. Tú no sabes. Baganito lo sabes. Tú no sabes que los compadres no pueden imprimirse. Tú lo oído. Tú llegaste a ver eso. Los primos son los que no se imprimen. No, no, los compadres. ¿Los compadres tampoco? No, no. Ya tú sabes. Yo tenía algunas amigas que de una vez me metían como compadre para eliminarme de una vez. Ay, Dios mío. Los compadres no se imprimen. Henry Rosario Esteban se levanta temprano. Yadilis también tiene que al estar el niño, van para el colegio. El niño para el colegio, allá para el trabajo. Él también para su trabajo. No, despiertan a las siete. Ahora es muy temprano. Y dice que se divierte mucho, se ríe mucho, pero también sale informado viendo la opción de la mañana. Él es de San Juan, oriundo de San Juan, pero vive por la República de Colombia. Casi esquina monumental ahí. Mira. Mira, pero me tocó a mí. Yo quiero decir algo ahí, por favor. Si me permites. Voy a hablar de las primarias de los partidos. Sí, por favor. Será breve, te lo prometo. Por favor, Douglas. Porque ayer hubo, o circuló un video en el que unas mujeres iban saliendo ya para su trabajo en eso de las seis treinta, seis cuarenta de la mañana. Y un joven que salió prácticamente de la nada, armado a punta de pistola, armado con una pistola, entonces les robó sus pertenencias a las damas. Ellas recién terminaban de sacar ese vehículo que se ve ahí y si se puede dar un poquito de audio porque hay una que los nervios le dio para gritar como que como que el mundo se estaba acabando. Entonces mira cómo él las persigue. Bueno, y luego aparece el motor porque es que él salió, él llegó como de sorpresa. Parece que las estaba esperando. Y para una gente de trabajo es, bueno, ahí se escucha un poco. ¿Cómo ella estaba llorando ahí? Lo que pasó con la esposa mía, así fue que le quitaron el anillo de la guasa. Es duro, Johnny. Para una gente de trabajo que tú, tú sabes, uno va para su trabajo, uno sabe que se va a encontrar con los tapones. Él está como que si fuera un motorista porque tiene un chaleco de esos que se ponen los motoristas, no se cubrió el rostro, ahí se aprecia, si la policía quiere, ahí se aprecia muy bien la identidad de ese joven. Es un joven que se le ve que está bueno, o sea, en el sentido de que se puede bajar a trabajar. No, hay que darle para abajo. Pero prefiere robar junto a algo. Hay que darle para abajo. Entonces, a esa hora de la mañana, a cualquiera, no se le daña el día, no se le trauma la vida para siempre. ¿Por qué le pasa mi imprensa? Porque uno sale, claro. ¿Por qué le pasa mi imprensa? Uno le da una crisis. ¿Por qué tú crees? Porque le robaron así, de esa manera. Tú me dijiste. Saliendo de la casa. A uno de los nervios se le pone, mira, de punta, que cuando tú oyes un motor, a ti el corazón se te paraliza. Hay que darle para abajo. Aunque vengan los derechos humanos y se sienten ahí, que le voy a escupir la cara. Eso ocurrió en el sector Lucerna, específicamente en la calle Los Robles, eso es en Santo Domingo ese. Lucerna, claro, esa de ella. Entonces, esas mujeres se volvieron locas, nerviosas, no sabían qué hacer. Los nervios también, uno nos dicen, ay, tienes que quedarse tranquila, ¿para qué se apió? Mi amor, los nervios con lo que te cojas. Hay gente que se queda quieta. Si te llevas unos en llave. Hay otras que se bajan a pelear con el asaltante. Hay otras que comienzan a gritar, como la otra chica que estaba ahí. Entonces, le pido a la Policía Nacional que tiene el video y se puede ver la cara de ese joven, de ese delincuente que anda con un chaleco, como que si él es un hombre de trabajo y lo que es un ladromazo, atracador. Entonces, Policía Nacional, yo sé que ya ustedes tienen ese material, pero por favor, encárguense de ese joven y del motorista que andaba con él, que luego sale para, una vez le roba sus pertenencias, de garitarse. Se cayeron a enfrentar a la policía ya. Mira, este, la empresa. Hoy el presidente de la República, a las 10 y 30 de la mañana, va a viajar a Elías Piña. Y allí va a inaugurar el primer tramo de la breja perimetral inteligente en Elías Piña. Eso será en el monumento a Duarte, sesión Sandy y familia allá en Elías Piña. Y a los amigos, hoy el presidente estará ya encabezando esta actividad. Nos enviaron de Villa Altagracia, Douglas, un video de... No, no está listo. Entonces, bueno, pero vamos a seguir con los temas, entonces. Ya, ya. Bueno, nos enviaron un video de una problemática que tienen estudiantes universitarios. ¿En qué sector? De Villa Altagracia. Ah, y San Cristóbal. En Villa Altagracia. Yo no sé por qué, eso es que hay que quitarlo de ahí y pasarlo otra vez para... Hay que legislar para eso. Legislar para quitar a Villa Altagracia. ¿Qué pasa al norte? Quitar el nombre, porque el lugar no se va a quitar. No, no, pero ¿qué pasa al norte? Territorialmente hablando. Exacto, sí. Entonces, Robert Emiliano Navarro es un muchacho, bueno, él se graduó hoy, de comunicación, oriundo de Villa Altagracia, y tienen un problema con el transporte estudiantil. Vamos a ver si está el video. Vamos a ver en que tú lo voy a pasar. Porque cuando se trata de estudiantes, tenemos que ser sensibles y ayudar a todo aquel que pueda, ¿verdad?, expresar sus preocupaciones, y nosotros como medio de comunicación estamos para eso. Adelante, Douglas. ¿Cómo me dices? Dale. Buenas noches. Mi nombre es Wendel Mequita Suero. Yo soy el secretario general de la Asociación de Estudiantes de Villa Altagracia. Acesuba. Me dirijo a las autoridades para que vean lo trabajo que está pasando en la asociación. En primer lugar, la asociación no tiene choferes nombrados. La asociación tiene que buscar de dónde sustentar el pago a los choferes. La otra cosa que es lo primordial, las guaguas, miren, miren qué hora es. La 10 y 35 de la noche, enfócame el parqueo, aquí no hay nadie más. Aquí no hay nadie más. Ya todos los viajes han partido, han salido, todos los autobuses se han ido. Estos autobuses, semana tras semana, están dándonos problemas. La otra guagua grande que teníamos de 11 hace el año de transmisión. Ayer la reparamos. Hoy esta guagua también está dando problemas en el motor y problemas eléctricos. Nosotros necesitamos que las autoridades se encarguen de nosotros, porque nosotros somos el desarrollo de nuestro pueblo. Aquí hay una juventud que viene estudiando desde hace mucho tiempo y venimos arrastrando con ese problema, que ellos son testigos de todo lo que pasamos aquí. Yo soy el presidente de la asociación y yo velo por el bienestar de ellas. Miren la muestra. Ellos son testigos. Yo me meto abajo de una guagua y tengo que meterme y hacerlo competente para que todo tenga un buen funcionamiento. Pero nosotros necesitamos de ustedes las autoridades, porque esto no puede estar pasando. Ellos son el futuro mañana en nuestro pueblo y las autoridades se quedan de brazos cruzados y solo aparecen cuando hay política y muchas veces ni cuando hay. Entonces nosotros queremos que, por favor, yo solo soy un portavoz de ellos. Ok, mira, es un problema de transporte. La ONSA, me parece que es una guagua de la ONSA, que le da transporte a los estudiantes de Santa Gracia. Eso no es de aquí a Montecriti, eso es aquí prácticamente en la capital. En la capital, Santa Gracia, una población cerca de la capital, pienso que el director de la ONSA, el amigo Cadamés González, debe buscar esta problemática y resolverla. Eso es factible. Yo creo que no es una cuestión del otro mundo. Si ese autobús no sirve, saquen ese de circulación y asignenle otro autobús de la ONSA. O sea, que es del Estado y si es del Estado, de todos nosotros. Entonces, es que bueno, eso podamos lograr resolverlo porque... Ellos son estudiantes de la UAS, esos en la UAS, esos son el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa misma denuncia la escribió también Rafael García Taveras. No envió fotos, pero dice que los estudiantes de Villa Altagracia se suban, están pasando las de Caín porque cuando no es Juan, es Pedro. Pero se queda o no está el chofer o arranca y hay amistad el camino. Ya llegan a medianoche a su casa. Y muchos trabajan también. Y mañana trabajan para después volver. Yo creo que debemos hacerle la vida más... Más fácil a los jóvenes que quieren tirar para adelante. Exactamente. Con estos jóvenes que tenemos algunos, Dios mío, está fuerte la cosa.